Venga, vamos, para el parque, venga Venga, camina Vamos, con la dorita, venga Deja el coche, y venga, y no te vas para el coche Aquí no te vas para el coche, vamos Y igual que la jugar Aquí, ahí se saluda a la Tom Y a Tom, sí Hola Tom, venga No te iré, Toro, vamos Venga, vamos al parque Tomás